Bueno, vamos a terminar esta, la idea de este ejercicio. Entonces, nosotros podemos, podemos colocar la separación. Vamos a esperar un rato, aquí faltan dos personas. Sí. Más. Entonces, podemos colocar la separación en cualquiera de estos espacios. En los únicos lugares en los que no, es al principio y al final, esos no. Porque esos me dejarían, aquí quedaría sin libros en la primera repisa y aquí quedaría el sin libros en la segunda repisa. Entonces, puedo colocarlo solamente aquí en medio. ¿Y cuántas de estas flechas dispongo? Pues dispongo de 14. Entonces, tengo 14 lugares donde colocar esta separación. Entonces, ya la respuesta. Yo, bueno, dividí mi problema en etapas. Entonces, la respuesta tiene que ser 15 factorial por 14. Que creo que alguien le había dicho en el chat anterior. Ahorita ya no lo veo porque es uno nuevo. Pero creo que alguien le había mencionado. Entonces, esa sería la respuesta. Entonces, este ejercicio, pues la forma de solucionarlo, pues depende mucho realmente de cómo uno lo vea. Porque al principio yo lo estaba imaginando como dos filas en un librero, por decirlo así. Sí, ya lo voy a mostrar. Entonces, al principio yo estaba viéndolo como dos filas en un librero. Entonces, ahí era un poquito complicado de ver la solución. Pero, fíjense que si yo me lo imagino así, como que esta sea mi división. Y aquí tengo la separación entre las divisiones, ¿verdad? Entonces, todo esto es de madera. Y luego empiezo a colocar los libros aquí. Empiezo a colocar el libro 1, el libro 2, el libro 3 y así. Hasta algún libro. Digamos, 4 y 5. Entonces, tengo esos 5 libros ahí. Luego la separación. Y luego va el libro 6, el libro 7 y así los demás. Hasta el libro 15. Entonces, si yo ya lo pienso así. Yo prácticamente estoy ordenando los mismos 15 libros. Pero, además le estoy colocando una separación. Y esa separación tiene un total de 14 lugares donde colocarla. Entonces, es como que yo tenga los 15 libros así. Y luego solamente dije, bueno, ¿a dónde va a quedar la separación? Entonces, tenía 14 posibilidades. Entonces, el ejercicio se vuelve más sencillo, más complicado, dependiendo de cómo uno lo vea. Así que siempre les recomiendo yo verlo de diferentes maneras. Replantearse el ejercicio. De hecho, bueno, para el examen no creo que sea tan recomendable. Pero cuando estén haciendo la tarea, si ustedes se nublan un poco, pueden salir, espliarse, dar una vuelta en el patio. O algo así, y llegar con ideas más despejadas. Eso suele ayudar bastante. Ok, dice que lo hizo con el teorema de permutación. Y, ok, ponemos el teorema de permutación. Pero entonces, ¿quién sería n factorial? Y, perdón, ¿quién sería n y quién sería r? Porque no lo veo todavía que salga por ahí. Porque la respuesta es simplemente 15 factorial por 14. ¿Se puede haber usado X más Y igual a 15 y usarlo de ayer? No. La razón es porque estos libros son diferentes. Y en el caso de la suma, eran iguales todos. Licenciado. Sí. Entonces, una manera para poder comprender este ejercicio sería, muy bien, hay dos repisas. En la primera repisa puedo poner uno o 15 libros, perdón, 14 libros en la primera repisa, y en la segunda lo voy a poner uno. O viceversa, puedo poner uno arriba y los 14 abajo. Entonces, podría ponerse en efecto el 15 factorial por los 14 que serían la segunda repisa. O sea, así sería la deducción de este ejercicio. No exactamente. O sea, no lo veo del todo así. El que, o sea, la razón de donde salen 14 es por esta división de aquí medio. Porque esa división lo que hace es que se puede ubicar en 14 lugares diferentes. Y está mejor representado acá. Entonces, el 14 sale de esa división de ahí. No exactamente de que hayan 14 libros a un lado. Bien, gracias. Bien, lo veo. Ok, vamos a ver. Y, bueno, el comentario de que si se podía hacer como lo de ayer y luego el 15 factorial, no lo veo todavía. Tendría que elaborarlo más y verlo con detenimiento para estar seguro, pero de momento no lo veo. Y, bueno, fíjense que él, ya por el tiempo, no voy a poder, no creo poder hacer el 17. Lo voy a ver solo para ver qué tan largo, qué tan corto es. Pero no creo que nos quede el chance. A ver. El 17. Ok. Bueno, en este lo que les voy a decir, o sea, ya no lo voy a poder realizar o resolver del todo. Pero lo que sí les voy a decir es que se fijen que la forma en la que está compuesta un identificador. Aquí lo dice bien. Entonces, ustedes calcúrenlo sin ninguna restricción, sin ningún tipo de restricción, y luego resten las 36 palabras reservadas. Esa es la recomendación que les puedo dar en ese ejercicio. Que lo hagan sin restricción, contar la cantidad de identificadores, y luego restarles las palabras reservadas. Y para la parte del identificador, observen que primero va una letra. Así que tienen 26 posibilidades, según aquí en el libro que ya especifica que son 26. Y luego en las siguientes, vamos a ver, y luego dice que tiene hasta 7 símbolos. Entonces, como tiene hasta 7 símbolos, tienen que hacer la suma de los de, de los de un solo símbolo, de los que tienen 2, de los que tienen 3, de los que tienen 4, 5, 6 y 7. O sea que tienen que hacer todas las sumas de esos, desde 1 hasta 7, y a lo que les dé el resultado, restarle las 36. Ok, bueno, si el libro lo pone en forma de sumatoria, pues entonces es mejor utilizarlo como sumatoria. Bueno, ¿les parece si este ejercicio 17 lo resuelvo en un video y se lo subo a la plataforma? O sea, ya no lo podría hacer en vivo porque no todos podrían estar, pero sí lo puedo resolver en video y subirlo. ¿Está bien? Bien, entonces... Otra cosa. Ahí dice que no distingue letras mayúsculas y minúsculas, o sea que podría ser una M mayúscula, por ejemplo, y en otro podría ser una M minúscula. Pues dice que no distingue, entonces realmente no importa, así que podemos quedarnos solamente con las minúsculas. O sea, que el hecho de que no distingue es para no complicarlo más. Ah, bueno, entiendo. Entonces, así quedamos entonces. Voy a resolver este ejercicio en 17 en video y se lo voy a subir cuando ya lo tenga listo. Entonces, bueno, cualquier cosa voy a quedar pendiente al correo y al campus. Hoy les voy a subir los videos, sí o sí, y sigamos estudiando y sigamos recibiendo la tarea, entonces. Entonces, nos vamos a quedar ahí por hoy. Y listo, entonces, vamos el lunes. Gracias. 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 Gracias.